Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Sánchez y he venido a hablaros de autenticación, microservicios, stateless y este tipo de cosas. Para los que no me conozcáis, me considero un programador básicamente, estuve unos años trabajando por cuenta ajena en algunas empresas como IBM, Ovea, Ossan, en temas de Java. Monté Salenda, que es el chico que ha venido ahora. Sin embargo, después de nueve años en Salenda decidí probar otras cosas, marcharme y ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Odovo como arquitecto web. Está en Gibraltar y yo estoy en Gibraltar y Madrid. Aparte de ese perfil, bueno, yo estudié informática aquí. Fui miembro del GUL, de la junta directiva. ¿Quién sabe lo que es el GUL? ¿Sí? Muy bien. Hace muchos años. De hecho, yo daba charlas en las jornadas técnicas del GUL y, bueno, estuve buscando ahí un poco en el baúl y encontré esta charla de introducción a CVS del año 2003, que es la segunda. La primera fue en el año 2002. Estamos hablando ya de hace 13 años. O sea, que ha llovido desde entonces. El CVS pasó de moda. Luego vino Subversion, pasó de moda Subversion, ahora está Git. Y, bueno, está bien. Vamos, aquí empecé a dar charlas y todo eso. Bueno, no me enrollo más. Pasamos un poco a, bueno, perdón, el último, la última cuña publicitaria. Odovo es una plataforma de juegos para casinos en HTML5. Básicamente, lo que hacemos es ofrecer a las empresas o los estudios o los individuales que quieran hacer juegos para casinos un SDK en JavaScript, de tal forma que la lógica del juego sea una tragaperra, sea un juego de cartas, sea un juego de dados, de cualquier otra cosa. Esas matemáticas están en nuestro lado del servidor, están certificadas, con lo cual la persona que hace el juego pues hace la pantallita. Nosotros le damos ese API y eso va a funcionar en todos los casinos con los que nosotros tengamos integración. Podéis ir a play.dovo.com, echar un vistazo a los juegos que hay y, bueno, si el día de mañana nos interesa hacer juegos para casinos, pues probarlo porque es un sector lucrativo. Bien, entrando ya en materia, vamos a hablar un poco de autenticación, autorización, aplicaciones monolíticas, microservices, que está un poco de moda. Os contaré que es OAuth 2 y luego hablaré un poco de cómo dar un paso más con OAuth y conseguir una autenticación stale-less, ¿vale? Bien, ¿quién sabe o ha oído hablar de microservicios? Levantad la mano. Dos, tres, cuatro, poquito. Bueno, es la palabra de 2005 y parte de 2014, ¿vale? El 2013, más o menos, os acordáis que, bueno, pues todo el mundo hablaba bastante antes. Hablaba que sí de SOA, que sí no sé qué, ¿vale? Era la palabra del año. Últimamente la tendencia en la industria son los microservicios, que luego os diré qué es. Particularmente, en el tema de la autenticación, tradicionalmente la autenticación ha sido un servicio con estado, stateful. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes una aplicación típicamente en Java, J2SE o en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Normalmente hay un estado porque se usa la sesión HTTP, ¿vale? Es decir, yo cuando inicio sesión en una aplicación, se crea una sesión en el lado del servidor y luego mediante cookies o escritura de URLs, cada vez que yo vuelvo a hacer una request a esa aplicación, se me identifica mediante la sesión en el servidor, ¿vale? Es decir, hay un estado en el servidor. Eso ha sido siempre así. Pero sabéis que el paradigma de, bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, el paradigma del desarrollo de las aplicaciones está cambiando. Y ahora se habla mucho de single page interface o single page applications. ¿Habéis oído hablar de este concepto de single page? ¿Sí? La idea es, bueno, la definición fundamental de single page es Gmail. Gmail es el primer ejemplo y más grandioso ejemplo de single page. Lo anterior es el full stack, donde tenemos el J2E, donde tienes la lógica de negocio, las vistas, todo en el lado del servidor. Y el cliente es un cliente tonto navegador que solamente pinta los resultados, ¿no? Pero no hay nada. El cambio de paradigma es, no, no hacemos esto. Lo que hacemos es, tenemos un servidor que en vez de renderizar las vistas y tener la lógica y todo, lo único que vas a poner es un API rest, ¿vale? Y la aplicación cliente se va a ejecutar en el navegador en JavaScript. Esa es la idea de single page. Entonces, en vez de hacer una request response donde yo mando petición, recibo el HTML entero, es una aplicación que se está ejecutando en el navegador, en JavaScript, en cada PC de cada usuario. Ahí están las vistas, está todo. Y se va a comunicar con pequeños, pequeñas llamadas, en redes con el servidor. Y en vez de transferir el HTML, pues transferimos los datos, ¿vale? El JSON que nos corresponda. Esa es la idea de single page. Luego, una vez que tienes este API, puedes decir, vale, pues este API me vale para la web, me vale también para la aplicación móvil o para lo que quiera, ¿vale? Entonces, en ese paradigma, sobre todo cuando hablamos de arquitectura rest, sabéis que es uno de los principios de rest, es el estado, ¿no? Que hay que hacer las cosas sin estado para que la cosa escale. El problema de hacer las cosas con estado es que a la hora de escalar hay un problema. Cuando tú tienes la sesión HTTP en un servidor, si quieres montar un clúster de servidores, tienes que replicar esa sesión HTTP y eso supone un problema, ¿vale? Con lo cual, típicamente, un API rest, excluyendo la parte de autenticación, es stateless. Con lo cual, lo ideal es que la autenticación también lo sea, ¿no? Es un poco la idea. El concepto de microservicios, acuñado por Martin Fowler, bueno, realmente no sé si él fue el primero, pero probablemente sí. Lo que tenemos a la izquierda es el modelo tradicional, el modelo monolítico. Es decir, tenemos paquetes, monstruos de aplicaciones, donde tienen todo, tienen todo el acceso a datos, toda la logía de negocio, el servidor, las vistas también, todo se ejecuta y, como resultado, tienes un HTML que mandas al cliente, ¿vale? La forma de escalar esto es coger ese monstruo y clonarlo varias veces en, pues, si típicamente tienes un WAR o un EAR, pues, lo desplegabas en varios servidores de aplicaciones, contabas tu cluster y tal, ¿vale? Esto ha sido así toda la vida, hasta hace poco, donde la industria, pues, está cambiando. Y se está hablando un poco de los microservicios. La idea de los microservicios es, en vez de hacer una aplicación con todo, vamos a hacer pequeñas cositas que sean muy eficientes. Es la filosofía Unix. ¿Sabéis cuál es la filosofía Unix de los comandos? Hacer una sola cosa y hacerla muy bien, ¿vale? Esa es la filosofía Unix. Entonces, es la filosofía que se está intentando aplicar con los microservicios. Por ejemplo, en vez de tener una tienda online que sea toda una aplicación, pues, vamos a hacer un microservicio para el tema del catálogo, otro microservicio para el tema de pedidos, otro microservicio para el back office, ¿vale? Todos integrados entre sí y tal. De forma que escalar esto es mucho más fácil porque son pequeños componentes, mucho más ligeros. Y la idea es que, bueno, pues, tú puedes componer distintas aplicaciones eligiendo los microservicios, que forman parte, que es lo que se ha presentado ahí con el tema de los colores. Si tengo... Por si esto no se ha quedado claro, os cuento una definición gráfica, ¿vale? Esto es monolítico y esto es microservicios. Es decir, al final haces la misma mierda con perdón, pero más pequeña, ¿no? Realmente no es así, pero bueno, así la gente lo entiende. Entonces, desde el punto de vista de la autenticación. Cuando hablamos de autenticación, estamos hablando de verificar la identidad de los usuarios. Es decir, saber quién es el usuario o si el usuario es quien dice ser, dado los credenciales que me da, básicamente cuando se enseña, ¿vale? Autorización es, vale, ya sé que tú eres fulanito, ahora tengo que determinar si tienes acceso o no a un recurso determinado. En un contexto de microservicios, en un contexto monolítico, pues, la autenticación y utilización forma parte de la aplicación entera. Está todo ahí metido, ¿vale? Pero en un contexto de microservicios, la autenticación puede ser un microservicio aparte, solamente para autenticar a los usuarios. Y la autenticación es, digamos, una capa, una funcionalidad que estaría en el resto de microservicios. Así que el microservicio tendría que ser capaz de determinar si, dado un usuario que ya está autenticado por otro lado, tiene acceso o no tiene acceso, ¿vale? Entonces, vamos a ver un diagrama. Esto sería una topología de una aplicación más o menos de 2015, donde tenemos una serie de frontends, que aquí os he dibujado una aplicación JavaScript. Por un lado, no sé si conocéis Angular, JS, Backbone y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues, sería de eso de lo que estamos hablando. O una aplicación móvil, ambas conectadas por REST con el backend. Que, bueno, aquí os he dibujado dos, pueden tener backend distinto, pues, el mismo backend es irrelevante. La idea es que esos backends, pues, se manejan por REST. Vale, cada vez que lo doy a puntero, se sale. Y luego tendríamos los microservicios, ¿vale? Realmente estos backends serían agregaciones o una aplicación, unas fachadas, unas capas, que pondríamos por delante de los microservicios para no exponer directamente los microservicios al cliente, ¿vale? Porque normalmente lo que tú vas a hacer es, si el frontend necesita una serie de endpoints, una serie de cosas que invocar, no vas a querer que invoque directamente al microservicio que está en tu core de tu negocio, ¿no? Le vas a poner una capa por delante, que normalmente, pues, incluya uno o varios de los microservicios. A lo mejor incluye aparte, pues, un endpoint que la suma de varios, ¿vale? Eso sería una historia distinta. Pero, bueno, enfocándonos en la columna esta de los microservicios, tendríamos que, bueno, la autenticación podría ser un servicio aparte, microservicio aparte. Y luego lo que os decía sería descomponer los distintos módulos de la aplicación en mini aplicaciones independientes. Uno para el carrito de la compra, otro para el catálogo, pedidos y envíos, ¿vale? ¿Trabajáis o usáis Java en la carrera o en el trabajo? ¿Sí? ¿No? Bueno, esto para que se entienda en el mundo Java, cada microservicio sería un JAR file, ¿vale? Un paquete JAR ejecutable. De tal forma que cada microservicio estaría escuchando en un puerto llamada REST. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y luego cada uno tendrá su repositorio de datos, que puede ser, en el caso de autenticación, puede ser un LDAP, puede ser un Active Directory, una base de datos, me da igual. En el caso del catálogo, pues tendrá una base de datos con el catálogo, el de pedidos, pues tendrá las facturas y luego, pues el otro puede tener, el de envíos puede tener integración con sistemas externos de envíos, etcétera. Bien. Dicho lo cual, entramos un poco en lo que es OAuth. OAuth es un protocolo estándar de autenticación segura en la web. Define cuatro roles. Por otro lado tenemos el resource owner, que es básicamente la persona que tiene los credenciales, ¿no? El resource server es la aplicación que tiene los recursos protegidos. Por ejemplo, en el microservicio de facturas, el endpoint de ver una factura seguramente esté protegido, ¿no? Cualquiera no puede llamarlo, sino solamente aquellos que tengan, que se les autorice. Luego tenemos el authorization server, que es el componente que básicamente verifica la identidad de los usuarios. Y luego el cliente sería la aplicación que a petición del usuario transmite estos credenciales, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo más claro. Tenemos un usuario que se conecta a una aplicación. Esto sería el frontend, básicamente, esta parte de aquí. Y él dice que quiere ver una lista de juegos. Bueno, básicamente clica en la home, ¿vale? Entonces, el frontend le va a decir al backend, oye, backend, quiero ver, dame la lista de juegos. Y el backend le va a decir, recurso protegido. No tengo autodidicación, autodidicación todavía, con lo cual, para que yo determine si tú tienes acceso o no, me tienes que dar un access token, ¿vale? Con lo cual el frontend redirige, en este ejemplo, el usuario a Google, que Google, en este caso, sería nuestro authorization server, ¿vale? Y le dice a Google, Google, necesito un access token, ¿vale? Y Google dice, vale, necesito pedirle unos datos al usuario. Básicamente, lo que hace Google es mostrarle al usuario, formulario de usuario y contraseña. El usuario mete su usuario y contraseña. Y Google, después de validar que su usuario correctamente es quien dice ser, le da al cliente un access token, que es, básicamente, un conjunto de caracteres, aleatorio. Si os dais cuenta, el cliente, en este caso, la aplicación cliente, este frontend que tenemos aquí, en ningún momento le ha preguntado a usuario y contraseña al resource, no sabemos nada. Bueno, esto luego lo cuento, ¿no? Entonces, el backend, el frontend, perdón, le da el token al backend y el backend coge ese token y le pregunta a Google y le dice, oye, ¿este quién es? Y dice, pues, mira, ese es tu usuario. Y opcionalmente, le podría decir, pues, mira, tiene estos roles o etcétera, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, una vez que ya se ha producido la autorización, se devuelve la lista de juegos y el cliente en las clientes se la muestra al usuario, ¿vale? Esto sería, esquemáticamente, cómo funciona OAuth. Es un protocolo de delegación porque el cliente, en este caso, nuestra aplicación frontend, ni siquiera nuestro backend tampoco tiene ni idea de los credenciales del usuario. Nosotros en ningún momento hemos pedido al usuario los credenciales, sino que le hemos mandado a un sitio, Google, Facebook, o el que sea, S ha determinado, ha autenticado el usuario, nos da un token y nosotros con ese token ya podemos preguntar, pero no sabemos nada del usuario, no sabemos sus credenciales, ¿vale? OAuth determina una serie de grants, la versión 2 en este caso, en función del tipo de aplicación que estemos creando, ¿vale? Tenemos el authorization code que es para aplicaciones web del servidor, las monolíticas que decíamos antes, ¿vale? Tenemos la implicit, que es el único grant type que sería válido cuando tenemos un frontend JavaScript o una aplicación móvil. Tenemos el resource owner, que eso es cuando nosotros tenemos los datos de los usuarios, sino Google o Facebook o quien sea. Y por otro, el último sería client credentials, que es cuando un microservicio se llama otro, ¿no? Vamos a ver ejemplos. El primero es el authorization code y es aplicaciones del lado del servidor. En OAuth, los clientes, los frontend en este caso, o la aplicación entera, si es un monolítico, se identifican con un client ID y client secret. Entonces, este grant type está pensado para aplicaciones de servidor donde el client ID y el client secret están almacenados en el lado del servidor y nadie los puede ver. O un usuario con un browser no lo puede ver, ¿vale? Es un flow basado en red de HTTP, con lo cual no estamos hablando de cualquier tipo de aplicación de servidor, sino particularmente de aplicaciones web. El client, el que tiene el rol client en OAuth, en este caso, sería la aplicación del servidor. Lo que voy a hacer es redirigir al usuario, al authorization server para obtener un código, ¿vale? Y después con ese código podemos pedir un token, que es lo que necesitamos. Entonces, todos los flows que vamos a ver ahora, todos los grant types, el objetivo último es conseguir un token. Una vez que tenemos el token, pues luego diremos que haremos con él, ¿vale? Ejemplo clásico, tenemos una aplicación de servidor con el típico botón de login con Facebook, ¿no? Hacer clic en ese botón nos llevaría a una URL como esta. ¿Cosas importantes? Bueno, pues con el programador response type estamos diciendo el tipo de grant que estamos utilizando, que en este caso es Azure Session Code. Es decir, le estoy diciendo a Facebook, no quiero un token, quiero un código, porque luego yo desde el servidor te pediré el token, ¿vale? Le estoy pasando client ID. No le estoy pasando client secret. Redirect URI es a dónde hay que volver después de Facebook. Y luego el scope es, eso ya depende de cada provider que se utilice, ¿no? Pero el scope es qué datos de los servicios server le estoy pidiendo, solicitando. Pues en Facebook se manejan con el tema de los scopes. Pues quiero el email, el parent profile. Entonces Facebook te va a dar toda la información del parent profile que el usuario haya definido y además su email, ¿vale? Si pidiese más cosas, pues me saldría, bueno, vamos a verlo. Hacer clic en ese botón básicamente me llega a Facebook, metemos usuario y contraseña y después hay que dar permiso, dar acceso, ¿vale? Nos saldrá el típico diálogo de la aplicación, lo que sea, está solicitando acceso a tu public profile y a tu email. Y tú dices, pues me parece bien, ¿ok? Y después volvemos al redirect URI con el código, ¿vale? Esto es una URL de servidor, con lo cual el servidor va a recibir esa petición y desde el servidor va a hacer una petición a un endpoint de Facebook, en este caso, para obtener un token. Le vamos a decir que en este caso el gran type es el authorization code. Este es el code que hemos tenido, hemos recibido en la URL. Y lo demás, vale, daría igual. Pero, bueno, básicamente client-dedded, client-secret, aquí sí que estamos pasando el client-secret, de tal forma que cualquiera no puede solicitar tokens. Y el resultado sería, pues algo como esto, ¿vale? Un access token de Facebook. Pasa, José Pablo, estás a tiempo. Token type better. Better es portador, es decir, es un token que se puede transmitir. Yo ese token te lo puedo dar a ti y tú puedes ir a Facebook y preguntar por él, ¿vale? Podrías. Expiración. Normalmente los tokens gestionados desde OAuth 2 tienen una expiración. Eso quiere decir que caduca dentro de una hora, ¿vale? Y el refresh token es una funcionalidad que luego veremos. Tenemos el implicit grant, que es el segundo tipo. Esto es para aplicaciones web que están ejecutándose en el navegador. Por ejemplo, AngularJS, Backbone o aplicaciones móviles. ¿Por qué este caso? Porque yo en una aplicación web, que es JavaScript, yo no puedo poner el client-ded-client-secret dentro del código de la aplicación JavaScript, porque el usuario da clic derecho sobre el código fuente y lo va a ver, ¿vale? Con lo cual hay que hacer otra cosa. Entonces, aquí en vez de pedir un código y luego yo con ese código pedir un token, directamente vamos a pedir el token. Mismo caso, pero aquí si vemos la URL, es una URL típica de una aplicación front-end JavaScript con el hashbang y todo ese tipo de cosas. Loading con Facebook, vamos a Facebook. Eso es todo igual. Lo único que cambia es el response type. Es token, estoy diciendo a Facebook. No me des un código, dame un token, directamente. Bueno, el callback URL, que es lo mismo, el scope. Suponiendo que ya tuviésemos sesión, pues directamente nos saldría el botón para hacer grant, para dar permisos, ¿vale? Damos permisos, igual que antes. Volvemos al callback URL. Y en este caso tenemos el token directamente en la URL. Diferencia. Esto es una URL que no la va a leer el servidor, la va a leer el front-end JavaScript que está en el navegador, ¿vale? Con lo cual ya tenemos el token, que era el objetivo de este flow. Tenemos otro, que es el password credentials. En este caso, el cliente va a obtener usuario o contraseña para conseguir un token directamente. Esto es viable para lo que se conoce como trusted clients. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un API, pues para el cliente oficial de mi API o el website oficial de mi API o para la aplicación móvil oficial de mi propia API, ¿vale? Ejemplo clásico, pues, imaginaos que es la aplicación oficial de Twitter. Pensad que aquí no me están llevando a una URL donde yo meto usuario o contraseña, ¿no? Los usuarios los tiene Twitter directamente. Y directamente esta aplicación móvil va a hacer una petición al API de Twitter o de la empresa que sea, pero, bueno, si es la aplicación de Twitter, pues, la API de Twitter para obtener un access token. Y le va a decir el tipo de grant es password, usuario o contraseña, client ID y client secret, ¿vale? Y la respuesta de Twitter, particularmente el caso de Twitter no es un buen ejemplo porque no utiliza NoAuth 2 todavía en todo, pero cualquier otro sí. Facebook, Google, Instagram, etcétera, todos utilizan NoAuth 2. El toque, ¿vale? El último grant sería para lo que conocemos como service to service. Es decir, hay un microservicio, una aplicación que necesita autorizarse frente a otra aplicación. Y todo ocurre en el lado del servidor, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el microservicio de pedidos que tiene que hacer una petición al de facturas para generar la factura después de que el pedido se ha tramitado, ¿vale? Entonces, este es muy sencillo. Este simplemente es parecido al otro, ¿vale? Lo único que no estamos, y en el otro, si os fijáis, era igual, cambiamos la grant type y metíamos usuario o contraseña. Aquí no estamos identificando a una persona, aquí estamos identificando a una aplicación con client ID y client secret. Y tenemos el token, que esto es siempre igual. Entonces, una vez que tenemos el token, el cliente necesita acceder al recurso protegido, que era donde empezó todo esto. Por ejemplo, la lista de juegos, ese endpoint slash games, donde necesitamos los recursos. ¿Cómo le pasa el token? Habitualmente hay una cabecera en la petición, HTTP, que es authorization, y luego es better, espacio, el token, ¿vale? El access token que he obtenido. Esa es la forma típica, como no hay otras formas, pero bueno, es la más típica para pasar el token, ¿vale? Los tokens expiran. Esto es una funcionalidad opcional, aunque la mayoría de las implementaciones que veréis por ahí tienen expiración. Y otra funcionalidad opcional es la de refresh tokens. La idea de un refresh token es, una vez que me ha expirado el token principal, es decir, yo le genero un token al usuario. Si ese usuario pasa una hora y no lo ha utilizado, o ese client en este caso, la siguiente vez que se intenta validar ese token, pues va a dar un error de 401. Hay dos cosas. Si no tengo refresh token, tendría que volver a iniciar el flujo desde el principio, ¿vale? Llevar al usuario a la pantalla de login, etcétera. Pero, sin embargo, si le dimos al client un refresh token, con ese refresh token el client puede pedir otro token directamente, ¿vale? Consejos, en el caso de que estamos haciendo una aplicación frontend en JavaScript separada del backend, usar el client implícito, claramente. Y en el caso de que tú tengas tus propios usuarios, porque tengas una LDAB, tengas una base de datos, etcétera, lo que tienes que hacer es convertirte tú en un authorization server, ¿vale? Es decir, la típica pantalla de Google es la que tendrías que tener tú y en vez de hacer un post directamente a tu aplicación, tendrías que hacer un redirect a los usuarios, una pantalla de login tuya, donde piden los credenciales y luego generar los tokens a los clientes, ¿vale? En el caso de una aplicación JavaScript, recomendable utilizar el local storage para almacenar el token y luego jugar un poco con el hecho de que si yo estoy mandando este token en las requests y en vez de recibir 200, recibo 400 unos, puesto que es ahora que el token ya no es válido, con lo cual tengo que reiniciar el flow o solicitar un nuevo access token con el refresh token, etcétera. Pero no es que vaya rápido, pero es que no hay mucho tiempo. Pero bueno, estamos terminando ya, ¿vale? Me quedan cinco minutos, yo creo. Con estado o sin estado, ¿qué es la cuestión aquí? Bueno, dijimos que esto habitualmente eran servicios con estado, de forma que cuando vosotros visitáis una aplicación web tradicional, monolítica, se genera una sesión HTTP y cada vez que volvéis a esa aplicación hay que comprobar si la sesión HTTP es válida o no, ¿vale? Ese es el estado de la autenticación. ¿Cómo hacemos esto sin estado? ¿Cuál es el truco? Bueno, pues el truco, uno de los trucos mágicos es utilizar JWT. JWT es un estándar, esta es la versión corta, para encapsular datos que se puedan mandar a través de peticiones HTTP, básicamente. ¿Cuándo puede ser esto útil? Pues puede ser útil, por ejemplo, los típicos emails que recibimos, por ejemplo, has puesto un comentario, tiene un email de confirmación, se podría generar un email, una URL, perdón, un enlace en ese email para borrar ese comentario, ¿vale? O para añadir cualquier cosa favorita, eso lo que sea. Luego os diré cómo. Podemos utilizar JWT para conseguir single sign-on, es decir, ese token que yo he generado lo podría pasar entre distintas aplicaciones, ¿vale? Y, básicamente, en cualquier escenario donde yo tenga que mandar información de forma segura. Si yo estoy realizando una compra, o si fijas en muchas URLs, pues hay muchas veces que las aplicaciones en las URLs te exponen directamente los IDs de las cosas que estás viendo, eso queda feo, ¿no? O si tú estás haciendo una compra, también quedaría feo que un usuario avanzado pudiese con el inspector del Chrome ver qué JSON estás mandando, qué parámetros, porque luego hay gente curiosa, se pone a probar, te cambian las cosas y te la puedo liar, ¿no? Entonces, todo eso se puede ocultar de bajo la alfombra con JWT. ¿Qué es un JWT? Pues es, básicamente, esta cosa tan indescriptible que está formada por tres campos. Tenemos una cabecera, tenemos los claims y una firma. La cabecera, decimos, ¿qué algoritmo estamos utilizando? Y luego, bueno, el type es siempre JWT porque este formato vale también para otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué algoritmo? Aquí hay dos opciones, o firmamos, o ciframos, o hacemos las dos cosas. Luego os diré las diferencias. En este caso es HS256. Esto es un HMAC con un secreto compartido, con un SHA de 256 bits, ¿vale? Luego tenemos los claims. Los claims es básicamente la información que yo quiero transmitir. Es un JSON, ¿vale? Es un JSON con lo que a mí me dé la gana. Hay una serie de campos que están definidos por el estándar. Por ejemplo, la aspiración en formato de Unix, el JTI, ¿vale? Que es el JWT token ID o algo así. Hay algún otro. Y el resto, pues es información que yo mando. Por ejemplo, y aquí está la madre del cordero, lo que yo voy a hacer es, esa sesión del usuario, esos datos que yo normalmente guardo en el servidor, los voy a guardar en un JWT, ¿vale? Y se lo voy a dar al cliente. Y luego tenemos el campo de la firma, que es el HMAC que os decía, ¿vale? Que, bueno, esto es base 64, la cabecera y los claims, concretados con un punto. A todo eso lo hacemos un HMAC con un secreto compartido y tenemos la firma. De tal forma que si alguien cambia los claims, todo eso está codificado en base 64, ¿vale? Si alguien lo descodifica, cambia el JSON y lo vuelve a enviar, la firma no va a coincidir. Con lo cual, este formato y esta estructura nos protege contra el tampering. Justo. Estoy terminando ya. El tampering, es decir, nos previene de que alguien modifique esa información, que es lo que nosotros queremos, ¿vale? La idea de conseguir esto sin estado, en vez de almacenar este perfil de usuario, este profil de usuario en sesión, en memoria, en el servidor, lo que hacemos es almacenarlo en el cliente, ¿vale? De tal forma que yo en el servidor no guardo nada. De tal forma que cada vez que me llegue una petición, me va a llegar ese JWT, lo que yo tengo que hacer es hidratar esa información. Esa información que está seca, que no tiene nada, yo la rehidrato, entonces construyo otra vez el perfil del usuario. Y sé que esa información es segura, que nadie la ha podido tocar, ¿vale? Con lo cual, esto lo estamos almacenando en los clientes y yo en el servidor ya me despreocupo. Si os dais cuenta, al hacerlo así, escalar un servicio de autenticación es mucho más fácil. Porque como no guardas nada en el lado del servidor, tú puedes crear múltiples instancias de esas cosas y cualquiera de esas instancias podría atender las peticiones, ¿vale? Y estamos cumpliendo con uno de los principios fundamentales de REST, que son las dos últimas letras, que es State Transfer. La idea de REST es que el cliente tiene que transferir su estado al servidor en cada petición, ¿vale? Porque hay gente que se piensa que REST es devolver JSON, no tiene nada que ver, ¿vale? El ejemplo que os he puesto es Confirma, a través de un escándalo que se llama JWS, que es JSON Web Signature. Perdón, evita que el contenido sea modificado en la petición, pero no evita que sea visto. O sea, alguien lo podría decodificar en el base 64 y verlo. Si yo la información que tengo ahí es coincidencial, lo que tendría que hacer es encriptarlo, ¿vale? Para eso hay un estándar que es el JWE, que es el JSON Web Encryption, que me permite utilizar criptografía de clave pública privada, ¿vale? RSA o cualquier otra cosa, de tal forma que ya ni siquiera se puede ver nada de lo que hay ahí. Eso ya es una cosa que va cifrada y solamente el servidor con su clave privada va a ser capaz de descifrarlo, ¿vale? No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Muchas? ¿Cinco minutillos? Bueno, así una charla un poco dura para la hora de la siesta. Sí, dime. Dime. Sí. No, el cliente no es quien la rehidrata, la tiene que rehidratar el servidor. El cliente tiene un chorizo guardado y no sabe para lo que vale. Eso es. No. Eso es. No, quiero decir, tú cuando recibes esto, cuando el cliente, el JavaScript recibe esto, pues tú lo guardas en local storage y ya está. Y tu aplicación JavaScript no sabe lo que es. Otra cosa es que un usuario pudiese coger y pudiese decir, vale, pues lo voy a modificar. Pero sabes que modificarlo, la firma ya no te coincide. En el caso de la firma, la firma va generada con un secret que solamente conoce el servidor. Eso es lo que hace que luego no te coincida la firma. Con lo cual, si háganlo... Sí, claro. De igual forma que si utilizas encryption, tienes que cifrarla con la misma clave pública, porque si no, tienes que utilizar el mismo par de claves, básicamente. Una otra pregunta. ¿Sí? 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 Cuando, 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 si, 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 empiezo cogiendo usuario de contrasignas, ¿había una ocasión? Te lo entiendes con un servidor externo, cogiendo usuario de contrasignas. Ese es el client credentials. No, perdón, ese es el password grant. ¿Es el usuario de contrasignas disponible en una URL? Eso, no, era el cuerpo del post body. Es el body de la petición post. Que va en claro. Claro, va en claro, al igual que todos los formularios de contraseña que hay en el mundo. Todos los formularios de usuario de contraseña que hay en el mundo van en claro. Otra cosa es que tú lo hagas mediante una conexión HTTPS o SSL para que si alguien está anifando no ver la contrasignada en claro. Pero que la contrasignada en claro se pasa en todos los sitios. Otra cosa es que el servidor no la tengo guardada en claro. Entonces, diga, vale, pues tengo que hacerle, pues, que sea un MD5, bueno, un MD5 no, pero cualquier otra cosa para compararlo con el cifrado que tiene en la base de datos, ¿no? Pero transmitirse en claro, así funcionan todos. ¿Habéis la cifra de la contrasignada en Javascript? ¿Habéis la cifra en Javascript? ¿Habéis la cifra de la contrasignada en Javascript? Yo estoy, bueno, quiero decir, igual me aventuro, ¿no? Pero yo diría que es un codificado en base 64. O sea, la autenticación basic, por ejemplo, cuando te sale el típico ventanita de navegador que ni siquiera es un formulario, ese es el basic, eso va a base 64. Es base 64 de usuario de dos puntos de contraseña. Entonces, tú eso lo codificas en base 64 y eso es lo que se manda. Ya, lo hacen más complicado para un usuario estándar. Pero vamos, que no es. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Pero si es que eso es ridículo, quiero decir, tienes que utilizar SSL, si es que no hay otra forma. Tienes que utilizar SSL. Es que, bueno, hacer eso, pero es que hacer eso te da igual. A ver, es que menos que la página de login por SSL. De todas formas, el protocolo AUT2 cambia respecto a la versión 1. Por ejemplo, la versión 1, el propio protocolo hablaba de cifrado de la información. Es decir, era muchísimo más complicado y se preocupaba por eso. Lo que han hecho en el AUT2 es decir, mira, todo lo vamos a basar en ACES token. Y el ACES token es un token al portador. Esto es como los cheques. Con lo cual, tienes que tener cuidado que los tokens los tenga que tener. Y si para ti es un problema que alguien tenga un token que no deba tenerlo, cifra todo por SSL. Y además se lo dice en el estándar. Todas, absolutamente todas las peticiones donde se manda un token, que son todas las de una aplicación, deberían venir por SSL. O sea que... Bueno, pues, si no tenéis alguna duda más... ¿No? Bueno, pues, muchas gracias. Aplausos.